Otro domingo más Frente a la gente ¿Qué pasa y qué traspasa indiferente A mi canción de amor? Desesperada, desesperada Una yegua de celos colorada Torre llena de furia por mi frente Y galota de oriente hasta occidente En busca de tu falsa guardada Porque yo sé de más que en esta hora Hay alguien que los labios me devora Y comparte, y comparte contigo, baby Más como de perderte, tengo miedo No ahondo en la maraña de tu enredo Y comulgo con ruedas de bolino Y comulgo con ruedas de bolino No ahondo en la maraña de tu enredo